No acostumbro hablar de música en este espacio, pero esta vez siento la necesidad de manifestar mi sentir sobre un álbum en particular. Se trata de To See The Next Part Of The Dream de Paranol, un álbum que no cambió mi vida ya que no tenía por qué hacerlo, pero sí me ayudó de manera pasiva como una herramienta de introspección para ver mi entorno como un lienzo en blanco y no una pintura donde desentono. Este álbum me encontró en una etapa muy pesada de mi vida y traía un mensaje muy fácil de leer para mí, tan fácil como para decir que sí, ese soy yo, tus letras me hablan, pero un poco complicado de entender, esto por la naturaleza sesgada de mi pensar en el momento en que vino a mí. Yo ya había escuchado sobre el álbum cuando salió, lo que pasa es que lo postergué, como todas las cosas en mi vida previo hace un par de meses. Siempre le tuve miedo al cambio, me aterraba la idea de que algo llegase a interrumpir mi rutina y cuando me intentara abrir y dar lugar a cosas nuevas, siempre había algo que no me dejaba disfrutar de manera plena el momento. Absorbía ideas y pensamientos de terceros como una esponja y los interpretaba como filosofía de vida, todo esto sin ser consciente del daño que provocaba en mi psique. Y justo eso fue lo que pasó con este álbum. Esas letras tan viscerales sobre el patetismo que yo sentía me caracterizaban, incluso cuando no me correspondió nunca una etapa tan baja, un tiempo dos milero lleno de experiencias increíbles que me autodestruían y que nunca ocurrieron, pero que yo quería que sí. Me quería sentir un bachiller, pero ya lo era, ya lo soy. ¿Qué noción desarrollé? Veía a la gente afuera disfrutando con sus amigos, con terceros, entablando conversaciones mientras que yo me quedaba en mi casa, en mi cuarto, desarrollando un gusto por la noche y la paz que ésta me ha brindado. Pero todas estas cosas ya las hacía y ya las hago. Ninguna me define. Son partes. Partes del sueño. Mi sueño. Porque, siendo honesto, yo sé que los demás también disfrutan eso. Estar en su casa, estar en paz, es un sentimiento tan humano, tan genuino. Hace meses pensaba que no era bueno ser cliente de la nostalgia, cuando en realidad esto no es así. Lo malo es vivir en ella. Me di cuenta que, en lugar de huir del cambio y acoplarme a una rutina monótona y degradante, puedo simplemente incorporar el cambio en ella, para así ver la siguiente parte del sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!